Bienvenidos, queridos hermanos, habla Palmoni. En esta ocasión vamos a estudiar Enoch y el pueblo adventista. Vamos a ver que la experiencia de Enoch es la experiencia que nosotros debemos tener antes de que Cristo venga a esta tierra. Obviamente este estudio va a estar basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y para ello vamos a ayudarnos de dos líneas que vamos a hacer acá. Vamos a ver la vida de Enoch o la experiencia de Enoch, ¿cierto? Y vamos a ver la experiencia que todo adventista del séptimo día debe tener. Para eso vamos a hacer la línea de Enoch y la línea del pueblo adventista. Para comenzar vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 18 y 21 al 24. Versículo 18 dice, Y vivió Jared, padre de Enoch, 162 años y engendró Enoch. ¿Ok? Nace Enoch. Y la experiencia de Enoch se ve aquí. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien, nace Enoch y esta es la experiencia de Enoch. Vamos a anotarla acá. Ahora, ¿por qué puedo hacer la conexión de Enoch con el pueblo adventista? Es sencillo. Noten que acá, en el manuscrito 36 de 1897 dice así. Podemos tener lo que tuvo Enoch. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Después dice, Así dio su consejero, obviamente Enoch, y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoch fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Entonces, esta cita del manuscrito 38 de 1897 nos ayuda a hacer la conexión de que Enoch fue un tipo, ¿cierto? Y todo adventista del séptimo día ya sabe que Enoch, ¿cierto? Es un tipo para los que van a vivir acá en los desenlaces finales, ¿cierto? De la historia de este mundo. Y de hecho, Enoch fue trasladado y, ¿cierto? Los que no van a gustar la muerte van a ser trasladados. Y la experiencia que van a tener esas personas que van a ser trasladados sin ver la muerte es la misma que la que tuvo Enoch. Por lo tanto, tenemos que ver la vida de Enoch. Y lo vamos a ver desde que nació hasta que él fue trasladado, ¿ok? Entonces, nace Enoch y nace el pueblo adventista. En el libro La Historia de la Redención, la página 373, dice así. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Bien, el Evangelio eterno se esparció por todas partes, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, entonces nace el pueblo de Dios también aproximadamente en 1840 a 1844 en adelante. Ahora, ¿cuál fue el otro paso en la vida de Enoch? Vamos a ayudarnos del libro Patriarcas y Profetas. Página 71, párrafo 4. 71, párrafo 4, dice así. Enoch. De Enoch está escrito que a los 65 años tuvo un hijo. Después caminó con Dios durante 300 años. En aquellos primeros años, De Enoch, o sea, el comenzar de caminar con De Enoch, había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Notemos, esto, queridos hermanos, es lo mismo de la experiencia, ¿cierto?, de el pueblo adventista en sus primeros años. Aquí dice, en aquellos primeros años, aquí, aquí, queridos hermanos. En estos primeros años de Enoch, ¿qué había pasado? Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. ¿Y qué es lo que leímos en Historia de la Redención 373, párrafo 1? Bueno, que el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿cierto?, era la consigna del pueblo de Dios en esos primeros pasos. Igual que Enoch, durante, en esos primeros años, él había temido a Dios y guardado sus mandamientos. Es prácticamente lo mismo. Vamos a anotarlo acá. En los primeros años de Enoch, aquí está Enoch, ¿cierto?, había temido a Dios y guardado sus mandamientos. Caminaba conforme a la ley de Dios. Patriarca y profeta 71, párrafo 4. Y el pueblo de Dios, que es lo que hace en sus primeros, en los principios, ¿cierto?, del pueblo adventista, tema a Dios y guarda sus mandamientos. Esto lo vemos en Apocalipsis 14, versículos 7 y versículos 12. Dice así, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ¿cierto?, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así también de Enoch está escrito que, en aquellos primeros años, igual que el pueblo adventista en sus primeros años, Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Así igual que el pueblo adventista, que ha temido a Dios en este tiempo, en sus primeros años, y guardado sus mandamientos. Lo vamos a anotar. Ahí está Apocalipsis 14, 7 al 12, el pueblo de Dios entendiendo, ¿cierto?, la santa ley de Dios. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo revelándonos todas estas cosas, ¿ya? Entonces vemos que la similitud es igual. Ahora sigamos avanzando en la historia de Enoch. Nos sigue diciendo, patriarcas y profetas, aquí en la parte de Enoch, dice, En aquellos primeros años Enoch había caminado y temido a Dios y guardado sus mandamientos, igual que el pueblo adventista, ¿no? Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la fe verdadera, a los progenitores de la simiente prometida. De la viozadana había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios, contenías en la promesa, confiaba en el Redentor que vendría. Y noten ahora qué pasa en la vida de Enoch. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a relación más íntima con Dios. ¿Qué pasó con Enoch? Enoch tuvo su primer hijo. ¿Y qué pasó con él? Enoch fue atraído a una experiencia más elevada, a una relación más íntima con Dios. Vamos a anotarlo. Nace el hijo de Enoch, y eso, hemos visto que lo hace tener una experiencia más elevada, ¿cierto? Como aquí dice. Pero después del nacimiento de su primer hijo, de Enoch, Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a relación más íntima con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. O sea, él fue atraído a una relación más íntima con Dios. Alcanzó una experiencia más elevada. Nótense que en el libro, Obreros Evangélicos, nos dice algo muy similar. Muy similar. Vamos a analizar estas dos similitudes. Obreros Evangélicos nos dice algo muy similar. La página 290, párrafo 3. Nos dice así. Y noten, los que están dedicados al servicio del maestro, necesitan una experiencia mucho más elevada. ¿Y qué decía de Enoch? Que Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Se dan cuenta que en este punto de la historia, aquí, es donde Enoch ya empieza a vivir lo que nosotros necesitamos vivir acá. ¿Ok? Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Y aquí se nos dice a nosotros que los que están dedicados al servicio del maestro necesitan una experiencia mucho más elevada. O sea, necesitamos lo que tuvo Enoch. Enoch, su experiencia fue, ¿cierto? Vino a esa experiencia a través de él teniendo un hijo. Sigamos leyendo la experiencia de Enoch. Dice así. Dice así. El maravilloso amor de Dios es el hombre manifestado en la dávida de su hijo. Y la confianza que los hijos de Dios podían tener en su Padre Celestial. O sea, viendo que como su hijo lo amaba a él y confiaba como un niño, él entendió que él a sí mismo podía confiar en Dios como un niño. Y él entendió ahí cómo Dios Padre se preocupa por sus hijos. Porque él mismo fue padre y entendió ese cuidado, ese amor hacia su hijo. Y entendió que Dios Padre a sí mismo lo amaba. Esa experiencia, hermanos, fue lo que Enoch tuvo y lo que realmente hizo que tuviera una comunión más íntima con Dios. Sigamos leyendo. El infinito y inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía. Notemos que a nosotros se nos dice algo similar. Los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada. La experiencia que tuvo Enoch. Enoch alcanzó una experiencia mucho más elevada. Sigamos leyendo. Dice. Profunda, amplia de los que muchos han pensado obtener. Muchos de los que son ya miembros de la gran familia de Dios. Todos, o sea, que son cristianos, que entienden el tema de la ley de Dios y todo, saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria. Y notemos que aquí Enoch ya habíamos visto arriba que en sus primeros años Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Ok, eso lo hablamos aquí, igual que el pueblo. Ok, pero al igual que aquí cuando dice muchos de los que son ya miembros de la familia de Dios, aquí también nos dice que Enoch comprendió más cabalmente sus propias obligaciones. O sea que siendo de la familia de Dios, Enoch comprendió mucho mejor sus obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Al igual que aquí muchos de los que ya son miembros de la familia de Dios o hijos de Dios, saben muy poco lo que significa contemplar su gloria. Notemos que aquí también se dice, cuando vio el amor de su hijo por su padre, ok, vio, contempló algo. Aquí también se nos dice de contemplar algo. Saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria, contemplar su amor, su carácter, ok. Aquí Enoch también pasó esto, él vio. Y aquí se nos dice que nosotros necesitamos contemplar, si somos miembros de la familia, cierto, de Dios, pero necesitamos contemplar, no sabemos qué es contemplar. Aquí Enoch ya lo vivió, comprendió más cabalmente sus obligaciones como hijo de Dios, cierto, comprendió mucho más profundamente cuando vio el amor de su hijo por su padre. Su sencilla confianza en su protección, ok. Ahora dice, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dávida de su hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en su padre celestial. Y sigue diciendo, el infinito inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Y noten la exhortación que se nos hace acá en Obreros Evangélicos. Dice, muchos tienen una vaga percepción de la excelencia de Cristo, o sea que no ven a Cristo, necesitan lo que Enoch vivió, que aquí dice que el infinito inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo, o sea, él vio ese amor, ok. Enoch vio el amor de Cristo, el amor del padre por nosotros y aquí se dice que muchos tienen una vaga percepción de la excelencia de Cristo, o sea, necesitamos lo que Enoch experimentó cuando tuvo su hijo, cuando nació su hijo. Y sus corazones vibran de gozo, anhelan tener un sentimiento más pleno y profundo del amor del Salvador, encaminen los tales todo anhelo del alma en pos de Dios. Necesitan, y bueno, esta persona aquí que se describe, anhelan el amor del Salvador, tener un sentimiento más pleno y profundo del amor del Salvador. Y aquí Enoch dice que el infinito inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día de noche. Es decir, resumiendo, lo que Enoch vivió aquí, la experiencia que tuvo Enoch con su hijo, es lo mismo que esta cita, si se dan cuenta, lo que nosotros necesitamos y lo que Enoch vivió. Bien, para Enoch fue que le nació un hijo, para nosotros, ¿qué creen queridos hermanos que puede ser aquí? Así es queridos hermanos, nace, ¿qué nace? Nace un hermosísimo mensaje, el mensaje de 1888, vamos a anotarlo. Aquí ya lo ponemos, y vamos a poner también la cita de obreros evangélicos, que es prácticamente lo que nosotros necesitamos, y si se dan cuenta es muy similar la cita, y eso que necesitamos es la experiencia que tuvo Enoch aquí. Vamos a anotar aquí nuestra necesidad, y Enoch en este caso ya nos lleva delantera, ¿cierto? Porque él ya lo experimentó. Entonces, anotamos aquí, leemos una vez más la cita, en breve, dice, muy pocos, los que ya son miembros de la familia de Dios, saben muy poco lo que significa contemplar la gloria y ser transformados de gloria en gloria. Muchos tienen una vaga percepción de la excelencia de Cristo. Ok, ahora, ¿qué mensaje nos muestra la excelencia de Cristo y poder ser transformados de gloria en gloria? El mensaje de 1888. Eso lo vamos a ver con testimonios para los ministros. Ok, página, cita conocidísima, página 89. El mensaje de justificación por la fe. En su gran misericordia, el Señor en su gran misericordia, perdón, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo del Salvador levantado y el sacrificio por los pecados del mundo. Ok, presentaba la justificación por la fe en Cristo, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Ok, justo lo que obreros evangélicos nos dice, que tenemos que ser, que muy pocos saben lo que es ver la excelencia de Cristo. Y noten lo que dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su humor, inalterable por la familia humana. Entonces, este mensaje dado ahí en Minneapolis, 1888, a través de los pastores Wagoner, cierto, y Jones, es lo que nosotros necesitamos. Como Enoch, cierto, le nació un hijo, a nosotros ahí en 1888 como pueblo nos nació un mensaje para tener esa experiencia más elevada que tuvo Enoch. Como Enoch, como aquí dice, Enoch alcanzó una experiencia mucho más elevada. Y, obreros evangélicos, cita, dice que los que están dedicados al servicio del maestro necesitan una experiencia mucho más elevada. ¿Cómo podemos tener esa experiencia mucho más elevada? Bueno, sencillo, con el mensaje de 1888. Vamos a anotar aquí la página de testimonios para los ministros, acá abajo, avalando que a Enoch le nació un hijo, a nosotros nos nace este preciosísimo mensaje, que prácticamente tiene la misma finalidad, cierto, de la que Enoch experimentó. O sea, es tener una comunión más íntima, como aquí dice, fue atraído a una relación más íntima con Dios, ¿ok? Después del nacimiento de su hijo. Nosotros igual, después del nacimiento de este mensaje, con este preciosísimo mensaje, podemos tener una experiencia más íntima con nuestro Señor. Vamos a anotar aquí testimonios para los ministros. Bien, queridos hermanos, Enoch experimentó el amor de Dios, ¿cierto? Con el nacimiento de su hijo, y nosotros con el nacimiento de este mensaje, el pueblo experimenta amor de Dios en la justicia de Cristo. Ok, ahora sigamos viendo la vida de Enoch, que prácticamente es la vida, por decirlo así, o la experiencia que ha tenido nuestro pueblo, ¿bien? ¿Qué pasó con Enoch después de haber experimentado más el amor de Dios? Vamos a seguir viendo patriarcas y profetas. Bien, y dice así, ¿cierto? Después que ese tema se convirtió en su meditación de día de noche, el amor inescrutable de Dios manifestado mediante Cristo, ¿cierto? Se convirtió en su tema de meditación de día y de noche. Vamos a ver cuáles fueron los frutos de esa unión más íntima, ¿cierto? De Enoch, y dice así. Enoch, en el seno de la familia y en las relaciones con los hombres, ahora como esposo, padre, como amigo, como ciudadano, fue un firme y constante siervo de Dios. ¿Cuánto no necesitamos eso nosotros? Dice aquí. Pero en el caso de Enoch, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. O sea, después de haber tenido esa experiencia, ¿cierto? Enoch con el nacimiento de su hijo, era un buen esposo, padre, amigo, ciudadano, ¿cierto? Y un firme y constante siervo de Dios. Y, con el paso, ¿cierto? Del tiempo, su fe y su amor se fortalecía y se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. O sea, Enoch, como dice ahí en Génesis, Enoch caminó con Dios. Ese caminar con Dios fue un caminar de fe y de amor. ¿Bien? De fe y de amor. Noten esto. Enoch siguió caminando y fue un excelente amigo, esposo, padre, etc. Porque caminó con más fe y con más amor aquí. Vamos a anotar esto. Enoch caminó con fe y amor, ¿cierto? Patriarquías y profetas 72, párrafo 2 y 3, ¿cierto? Y los que acepten este mensaje o los que tengan la experiencia de este mensaje, así como Enoch tuvo la experiencia, ¿cierto? De ver a su hijo y entender con su hijo, ¿cierto? El amor de Dios. Los que obtengan la experiencia, ¿cierto? Del mensaje de 1888. ¿Qué va a pasar con ellos? Obviamente es lo mismo. Van a caminar con más fe y con más amor. Es imposible, ¿cierto? Que el mensaje de 1888 no te haga caminar con fe y con amor. Porque este mensaje, como bien dice Testimonios para los Ministros, es un mensaje que hace mirar a Cristo y ser transformado de gloria en gloria, ¿cierto? Es imposible entonces que no camines con fe y amor. Y notemos en Apocalipsis, capítulo 3, algo muy interesante. Recuérdense que Enoch caminó con más fe y con más amor. Y noten lo que se requiere de la odisea, queridos hermanos. ¿Qué se requiere de la odisea? A ver, dice aquí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sea rico y vestiduras blancas para que te viste y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿ok? O sea, se requiere que compre oro refinado en fuego. Ahora, ¿qué es oro refinado en fuego? Aquí mismo el comentario del tomo 7a nos dice El oro que Jesús quiere que compremos de él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y del amor. Es lo mismo, queridos hermanos, que experimentó Enoch. Aquí dice, pero en el caso de Enoch, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Tremendo, hermanos, fe y amor. Es lo que Enoch caminó con fe y amor. Fue el resultado de la experiencia que tuvo cuando le nació su hijo, ¿bien? Fe y amor. Se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Y, ¿qué pasa aquí? El oro que Jesús quiere que compremos es el oro refinado en fuego, el oro de la fe y del amor. Y solamente eso va a pasar cuando nosotros vivamos y entendamos la experiencia del mensaje de 1888. Vamos a poder caminar con fe y con amor. ¿Por qué, pueden decir? ¿Por qué? Bueno, queridos hermanos, porque el mensaje de 1888, como bien lo dice Testimonios para los Ministros, es el mensaje de Dios dado a la odisea. Y esta cita lo deja muy claro. Dice así. El mensaje dado por Alonso Trevor Jones, ¿cierto? Ya vimos que Wagoner y Jones fueron los mensajeros de justicia en 1888. El mensaje, ese mensaje, es un mensaje de Dios a la iglesia de la odisea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es lo mismo. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. Ese mensaje a la odisea, lo leemos acá, y es que compremos oro refinado en fuego. Que el oro refinado en fuego, ¿cierto? El oro refinado en fuego es el oro de la fe y del amor. Y Enoch, después de tener la experiencia del nacimiento de su hijo, él vivió, ¿cierto? En el caso de Enoch, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente. Se dan cuenta que la vida de Enoch, queridos hermanos, es increíblemente la historia de nuestro pueblo y lo que nosotros personalmente debemos experimentar. Bien, entonces, ya viendo todos estos testigos hermosos que nos dan mucha luz, podemos decir esto. Que Enoch, ¿qué pasó con Enoch? Enoch experimentó el remedio a la odisea. Así de claro. Enoch experimentó, 1888, Enoch experimentó el remedio a la odisea. ¿Cierto? Es tremendo esto, hermanos, y es hermoso este estudio. A mí me encanta. Bien, entonces vamos a notar aquí, ¿cierto? Que son, aquí, la experiencia de Enoch que caminó con fe y amor es la experiencia de los que aceptan este mensaje que se requiere oro refinado en fuego que es la fe y el amor y el mensaje de 1888 es el mensaje a los laodisea, a los laodicenses. ¿Ok? Vamos a anotarlo. Bien, queridos hermanos, aquí está ya. Pueblo de Dios camina con Dios, con oro en fuego, ¿cierto? Que es la fe y el amor. Apocalipsis 3, 18. Y esta cita que nos dice que el oro en fuego es la fe y el amor, ¿cierto? Es, está en la Probiangeral 1 del 4 del 1890. Bien, Probiangeral 1 del 4 del 1890. Esto es muy sencillo de entender, ¿cierto? A Enoch le nace un hijo, a modo de recapitulación, si es que alguien no ha entendido. A Enoch le nace un hijo, ¿cierto? Y la experiencia de él haber entendido el amor de Dios a través de su hijo, ¿cierto? Como padre, él confiaba, él igual confiaba como padre, lo hizo que camine con fe y amor. A nosotros como pueblo nos nace un mensaje de 1888. Y ese mensaje es el mensaje de Dios dado a laodisea, que necesita, ¿cierto? Fe y amor. Por eso Cristo dice, compra oro refinado en fuego, o sea, compra fe y amor. O sea, tú tienes que tener la experiencia que tuvo Enoch, ¿cierto? Después del nacimiento del hijo. Así nace el mensaje. Y los que lo acepten, los que compren oro refinado en fuego, ¿cierto? Van a caminar con fe y amor, igual que Enoch. ¿Se dan cuenta? Es el paralelismo muy sencillo. Bien, queridos hermanitos. Entonces, ¿qué es después lo que viene Enoch? ¿Qué es lo que pasa aquí con Enoch? Vamos a ver. Pero antes, se me estaba olvidando un detalle. Antes de entrar en esto, recordemos y podemos ver otro paralelismo también bien interesante, bien importante, que es la otra cara de los que no acepten esto. Bien, que en este tiempo, ¿cierto? Habían cristianos, por decirlo así, que no eran abiertamente, que no creían en Dios. Y vamos a ver qué pasó con ellos aquí, ¿bien? Que prácticamente es lo mismo que va a ocurrir con las personas que no acepten este preciosísimo mensaje de 1888, que es lo mismo que el mensaje de la odisea. Veamos. Enoch fue antidiluviano y en la época antidiluviana, ¿cierto? También habían, entre comillas, cristianos, sí, aunque ustedes no lo crean. Aquí lo dice, Patriarca y Profetas, página 82, ya en el capítulo del diluvio nos habla más adelante, ¿cierto? Pero también se entiende que esa clase de personas, de cristianos, entre comillas, que eran laodicenses, también existieron, ¿cierto? En el tiempo de Enoch. Dice así. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto del vocablo. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, igual que hoy día, ¿cierto? Las personas que tristemente están en estado de la odisea, que están enfermos. Dice, allegaban que sus ídolos eran imagen de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. O sea, eran idólatras. Tenían ídolos, ¿cierto? Igual que la odisea tiene ídolos, ¿cierto? Quizá no hace una imagen, ¿cierto? De un tronco, de árbol, no hace una imagen, ¿cierto? Pero igual tiene ídolos acariciados. Tiene cosas que no deberían estar, ¿cierto? En un cristiano, 100%. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. ¿Bien? Se dan cuenta que antes del diluvio también habían personas que se decían ser cristianos, tenían ídolos, ¿ok? Y estas personas, ¿qué pasó con estas personas? Que podemos anotarla aquí, ¿cierto? En la era antidiluviana, como es la era de Noé también. ¿Qué pasó aquí con estas personas? Bueno, vamos a ver unas páginas más adelante. 87, 87 párrafo 2. Dice así. Pero el octavo día nubarrones cubrieron los cielos, nunca había presenciado al mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. ¿Y qué dice aquí? Los altares, ¿de dónde? De los idólatras, ¿cierto? Donde habían ofrecido sacrificios humanos, fueron destruidos. Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría. Ahora, notemos que eran personas idólatras, igual que los que supuestamente no eran estrictamente paganos, por decirlo así. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto del vocablo, ¿no? Estas personas creían también, ¿cierto? Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su propia corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. O sea, aquí habían personas que también se decían cristianos, ¿cierto? Que hacían imágenes, que eso les iba a entender, iba a ayudar a entender mejor a Dios, ¿cierto? Pero fueron destruidos por ellos. Dios les envió, ¿cierto? Las aguas del diluvio y perecieron. Tristemente, acá, en nuestra experiencia, también hay algunas personas que dicen, ¿cierto? En Apoclesios 3, 15 y 16, que ellos son, ¿qué? Ricos, ¿cierto? Leámoslo. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fuese frío caliente más porque eres tío y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. O sea, la idea en general dice que, o sea, la idea en general de esto, queridos hermanos, es que aquí en Enoch no habían, había personas que no eran completamente idólatras en el sentido estricto del vocablo, dice patriarquiprofetas. Que igual ellos creían adorar a Dios, ¿cierto? Y aquí también hay personas que dicen ser cristianos, pero tristemente no lo son. Son pobres, cuitados, miserables, ciegos. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, ¿cierto? En el diluvio. ¿Qué va a pasar con estas personas? Van a ser vomitadas, o sea, rechazadas por Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos este mensaje. Así como Enoch, entre comillas, por decirlo así, comprendió el mensaje de 1888, no traído por los pastores Wagner y Jones, sino traído por la experiencia de él haber sido padre. Bien. Entonces vamos a anotar tristemente el destino de estas personas que no caminan en fe y amor. Como Enoch caminó con fe y amor, y el pueblo de Dios que acepta este mensaje, ¿cierto? Tiene el oro refinado en fuego que es la fe y el amor. O sea, camina con fe y amor. Bien. Entonces, otro tipo de cristianos, Padre que profeta 82, párrafo 4, y vemos que en la página 87.2 son ahogados. No es el camino. Bien. Otro tipo de cristianos, ahogados. No caminaron con fe y amor. Igual aquí Apocalipsis 3.15, ¿cierto? Esto es rico, etc. No compran el mensaje de 1888, ¿cierto? Y son vomitados. Ahogados, vomitados. Tristemente. Ahora, volvamos a la historia de Enoch. ¿Qué pasó aquí con Enoch? Vamos a ver, queridos hermanos. Seguimos viendo Patriarcas y Profetas 72, ¿cierto? Quedamos aquí. Pero en el caso de Enoch, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. ¿Ok? Pasamos aquí. Enoch caminó con fe y amor. Y ahí está, ¿cierto? La paginación. Patriarcas y Profetas 72, párrafo 2 y 3. Ahora, ¿qué pasó acá? Sigamos leyendo más abajito. Dice. Cuanto más íntima era su unión con Dios. O sea, mientras más él estaba aferrado a Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Por eso, queridos hermanos, mientras más uno se acerca a Cristo, a la luz, más imperfecciones puede ver. Es lo mismo que uno está en oscuridad, ¿cierto? Y tiene toda su ropa sucia, pero mientras más se va acercando a la luz, más puede ver que su ropa está sucia y hay algunos detalles, incluso que está rota, etc. Así mismo, queridos hermanos, mientras más uno se acerca, más va comprendiendo, ¿cierto? Su propia debilidad e imperfección. Y más se aferra al Señor, y más se aferra al Señor. Y el Señor más te va dando a conocer detalles de tu carácter, de tus rasgos que debes eliminar. Y tú más te vas aferrando, vas venciendo y te vas aferrando así. Esa fue la experiencia de Enoch. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la creciente maldad de los impíos, y podemos decir que hoy día eso está en auge extremo, ¿cierto? Y temiendo que el escepticismo de estos pudiese aminorar su venerencia a ese Dios, Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos. Y pasaba mucho tiempo en soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Bien, entonces, ¿qué pasó con Enoch aquí? Sentía su imperfección y debilidad, ¿cierto? Y también eludía estar con los impíos. Por eso Enoch fue el primero en tener su puesto de avanzada propio. Bien, Enoch fue el primero, por decirlo así, en fundar Emanuel College, ¿cierto? Instituto Madison, etc. Él fue un pionero de los puestos de avanzada porque él veía que morar en la ciudad, morar con los impíos, podía aminorar su venerencia a ese Dios, ¿cierto? Y él pasaba mucho tiempo en soledad y en meditación. Y hembra un misionero, claro está. Cuando bajaba, ¿cierto? A la ciudad se llevaba uno o dos a su puesto de avanzada. Entonces, eso fue lo que pasó con Enoch. Todos los que reciban este mensaje, queridos hermanos, van a tener una experiencia similar. Vamos a anotarlo. Bien, queridos hermanos. Entonces, Padre que profetas, 72.4 y 73.1 y acá en su esplendor, Apocalipsis, ¿cierto? 14.12. ¿Qué es? Aquí están, aquí está la paciencia de los santos y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok, eso es, la experiencia va creciendo, creciendo, creciendo. Por eso una flecha hacia arriba, ¿no? Va caminando con fe y amor, pero eso se va puliendo más, cada vez más. Como el oro, cierto, afinado, se va refinando en fuego cada vez más, va brillando más. Así también la fe y el amor va brillando más y los caminos van en ascensión hacia el cielo. Bien, vamos a seguir con esta línea de Enoch. Después de nosotros ver que más íntimamente era su unión con Dios, eludía asociarse con las personas, ¿cierto? Que no veneraban a Dios, pasaba tiempo en soledad, ¿cierto? En su puesto de avanzada y todo, etc. Noten lo que le pasó a Enoch y es lo que va a venir aquí, ¿bien? Noten lo que le pasó a Enoch. Dice así. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoch su propósito de destruir el mundo mediante un diluvio, ¿ok? En su tiempo fue el diluvio de agua literal y ahora, cierto, van a ser las plagas, ¿ok? O sea, se puede decir el diluvio de fuego, entre comillas. Bien, mediante un diluvio. Y también le desplegó más plenamente el plan de redención. Así también, en 1888, el que estudia este mensaje va entendiendo más plenamente el plan de redención. Dice, mediante el espíritu de profecía. Interesante. ¿Enoch recibió, tuvo los dones o el don del espíritu de profecía? Claro que sí, queridos hermanos, aquí lo dice. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio. Y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Queridos hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, Enoch tuvo el don de profecía, ¿cierto? Porque esto se le fue mostrado mediante el don del espíritu de profecía. Y él pudo ver los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, queridos hermanos. Tremendo. Ahora, ¿nosotros tenemos el espíritu de profecía? Pues claro que sí, queridos hermanos. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? L. N. G. White, a través de ella. Y noten lo que dice aquí, texto que ocupamos acá abajo. Apocalipsis 14, 12, que dice acá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Apocalipsis 19, 10. Se puede entender, ¿cierto? Que la fe de Jesús, lo que él hace, ¿cierto? Las obras que él hace, es también, ¿cierto? El testimonio de Jesús, lo que él nos envía, ¿ok? Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Tenemos el espíritu de profecía? Claro que sí, ¿cierto? Ya lo hemos visto, a través de L. N. G. White. Y, ¿qué pasó con Enoch? Mediante el espíritu de profecía, ¿notan la similitud? Es tremenda. Enoch se le mostró, ¿qué se le mostró a través del espíritu de profecía? Los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, queridos hermanos. Y nosotros, acá, tenemos el espíritu de profecía y también estamos viendo con nuestros ojos los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Así que, es totalmente una similitud tremenda. Vamos a anotarlo. Bien, entonces, Padre Eke Profeta 73, 2 y 3, él, mediante el espíritu de profecía, le mostró los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Y nosotros, Apocalipsis 14, 12, ¿cierto? Y 19, 10, el espíritu de profecía y eventos finales. ¿Qué mejor? Una imagen vale más que mil palabras, queridos hermanos. Aquí está. Mediante el espíritu de profecía, se nos han mostrado los eventos de los últimos días. Así también, mediante el espíritu de profecía a Enoch, se le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Qué es decir? Fin del mundo es lo mismo que decir los eventos de los últimos días. Bien, ¿y qué siguió en la línea de Enoch? Siguió otra cosa muy importante y dice así. En visión profética, se le intruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañada a todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. O sea, Enoch fue completamente, vio lo que iba a pasar, así también nosotros estamos viendo lo que va a pasar. Se dan cuenta que en este momento, Enoch pudo vivir eso, ¿cierto? Eventos de los últimos días, todo lo que iba a pasar antes que Cristo venga, en visión. Pero nosotros, queridos hermanos, lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿Cuánto necesitamos, cierto? Este mensaje, hermanos, este mensaje. Bien, dice así. También vio la corrupción que había en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, que habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo. O sea, vio al pueblo de la odisea pisoteando la ley. Aquí, Enoch vio la ley dominical, despreciando la redención. Y por otro lado, vio a los justos coronados de gloria, honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoch vio todo eso, queridos hermanos, en visión. Enoch lo vio acá, ¿bien? Espíritu de profecía, visión, les mostró los eventos finales. Enoch también vio la ley dominical, queridos hermanos. Lo vamos a anotar aquí, aquí dice, aquí está claro. Enoch vio una generación presumida, jactanciosa, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo pisoteando la ley, despreciando la redención. O sea, pisoteando la ley a través de un falso día de reposo, que es la ley dominical. Bien, nosotros también estamos pronto a ver este suceso y necesitamos la experiencia de 1888, así como Enoch tuvo la experiencia de su hijo. Bien, hermanos, Enoch vio que pisoteaban la ley de Dios. Nosotros los veremos a través de una ley dominical que se va a pisotear el sábado, el cuarto mandamiento. Bien, ¿qué más pasó con Enoch? Vamos a ver. Se nos dice claramente en la Biblia, ¿qué pasó con Enoch ahora? Génesis 5 dice, Caminó 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, o sea, Dios se lo llevó, o sea, fue trasladado. Maranata nos dice algo muy interesante referente a esto. La motetina Maranata nos dice, el 26 de febrero, Enoch fue tentado como nosotros. Vivió en medio de una sociedad que no era más amiga a la justicia que la nuestra. Del mismo modo nosotros podemos mantenernos puros e incorruptos. Enoch representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. Pero recuerden que esa obediencia a Dios no fue legalista. Fue porque él entendió el amor de Dios hacia él con el nacimiento de su hijo y caminó con fe y amor. Así también nosotros podemos ser guardadores de los mandamientos de Dios solo si recibimos el mensaje de la justicia de Cristo. Que eso nos va a habilitar, hermanos, la justicia de Cristo nos va a habilitar a guardar los mandamientos de Dios. Y Testimonios para los Ministros lo dice muy claro. Dice así. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que esa justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esto no es algo legalista, hermanos. Esto es obedecer los mandamientos de Dios por amor. De Dios, mientras tú más te vayas enamorando de Dios, más él te va a ir capacitando. Porque tú más le vas a ir dejando que él obra en tu vida, ¿ok? Entonces, Enoch completamente no fue legalista, sino que él fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios a través del amor. Fue fiel por amor. De esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y subsistan. Bien, hermanos. Aquí ya entramos al final de esto, ¿cierto? Acá, traslación y acá, traslación. Bien, queridos hermanos. Aquí vemos la traslación de Enoch, ¿cierto? Maranata 63.2. Y la traslación, ¿cierto? De los justos, ¿cierto? Del antitipo de Enoch. Está en Maranata también, página 326. Párrafo 2. Hablando de los 144.000. Dice, los 144.000. Está hablando de ellos. Los 144.000. Se extiende que está hablando de ellos. Dice, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. O sea, Enoch vivió la experiencia de acá los 144.000. ¿Ok? Y esto está en Maranata, página 326, párrafo 2. ¿Ok? Traslación, traslación. Se puede decir, queridos hermanos, que Enoch anduvo guardando los mandamientos de Dios, igual que el pueblo, pero después de el nacimiento de su hijo, tuvo una experiencia más elevada. También nosotros después del nacimiento del mensaje de 1888, de esa experiencia, vamos a tener una experiencia más elevada. Van a ver otro tipo de cristianos que se van a ahogar, ¿cierto? Hay otro tipo de cristianos ahora que van a ser vomitados. Y los que acepten estas experiencias van a caminar con fe y amor y van a caminar también con oro refinado en fuego, que es fe y amor. Su experiencia va a ir subiendo, tanto que van a poder llegar a comprender y a ver los eventos finales, como también Enoch tuvo espíritu de profecía y lo vió en visión. En los eventos finales vio que se pisoteaba la ley de Dios y nosotros también tenemos el espíritu de profecía en los eventos finales y estamos viendo una posible inminente ley dominical que se va a transcribir el sábado a la ley de Dios. Y, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿ok? Porque si se dan cuenta la traslación, o sea, el rapto que creen muchos evangélicos es una falsificación de la verdadera traslación. Enoch fue, ¿cierto? Debido a que caminó una vida, toda esta vida, fue trasladado. Y también los que comprendan y anden, esto no solamente es la línea del pueblo adventista, sino tiene que ser también tu experiencia. Aquí pueden poner cuando comprendieron la ley de Dios, cuando entendieron que este mensaje existía, ¿cierto? De aquí en adelante estudiarlo y andar con fe y amor, su experiencia va a subir. Vamos, estamos viendo ahora los eventos finales, más Biblia y más espíritu de profecía, una inminente ley dominical. Y, debido a ese proceder, vamos a poder ser trasladados. Aquí está. Y, para concluir, queridos hermanos, ¿qué significa este mensaje de 1888? Vamos a ver el boletín de la Conferencia General 1893. Y dice así. Aquí entonces podemos poner también que Enoch recibió la lluvia tardía, se puede decir. Porque él fue trasladado, ¿no? Se puede decir, no es que sea así, no. Pero estas personas van a recibir aquí la lluvia tardía. Ok, estas personas reciben lluvia tardía y son trasladados. Porque aquí nos dice el hermano Jones que para derramar sobre nosotros la lluvia tardía a fin, o sea, la finalidad de la lluvia tardía es que podamos ser trasladados. Y noten lo que dice. Esto es lo que significa el mensaje, ¿qué mensaje? De 1888, Justicia de Cristo. Esto es lo que significa el mensaje, traslación para vosotros y para mí. O sea, ¿qué significa el mensaje aquí de 1888? Eso te prepara para la traslación. ¿Ok? 1888 mensajes igual a lluvia tardía y la lluvia tardía es igual a traslación. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, espero que este estudio les sea de bendición. Puedan compartirlo también con muchos hermanitos para que puedan comprender esto. Que Dios habla, ¿cierto? Desde el principio anúncialo por venir. Desde el principio anúncialo que nosotros debemos vivir. Espero que sea de bendición y lo puedan compartir. Y espero que realmente todos podamos, queridos hermanos, llegar a acá, queridos hermanos. Acá. A la traslación, ¿cierto? A recibir la lluvia tardía. Y sobre todo, la importancia, queridos hermanos, la importancia de el mensaje de 1888. ¿Qué decía el hermano Jones? Que es traslación. O sea, este mensaje, ¿qué es este mensaje? Es lo mismo que traslación, queridos hermanos. Espero que sea de bendición y que les pueda ayudar mucho, mucho, queridos hermanos. Bendiciones.